Ah, comparado con otros panes de nuez, no estaba mal. Ah, ¿qué tenemos aquí? Tecnología retro. ¿Segunda mano? ¿Ejército de salvación? Ah, de hecho, de la basura. Buseas en la basura. Sí, era... En fin, yo... Creo que yo nunca solicité esa beca, señor. Ah, primero yo. Ok. Una pregunta totalmente retórica. Este eres tú. ¿Verdad? Ah, no. Oiga, ¿de qué habla? Sí. Es grandioso. ¡Guau! ¡1300 kilos y lo atrapaste a 65 por hora! No es sencillo. Eres muy talentoso. Oiga, eso lo encontró en YouTube, ¿verdad? Obvio lo obtuvo de ahí. Porque todo eso es falso, lo hacen con computadora. Ah, es como ese video, ya sabes de... Sí, 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 sí. Ah, ¿como esos de los ovnis sobre Phoenix? Exacto. ¿Qué tenemos aquí? ¡No! Ah, este... Así que... Eres el muchacho arácnido que pelea contra el crimen, ¿el joven araña? No. Soy el hombre araña. Con esa pijama, no. Es que no lo es. De verdad, hoy estaba teniendo un magnífico día, señor Stark. No perdí mi tren, encontré este perfecto reproductor de DVD y mi examen de álgebra. Seguro 10. ¿A quién le has dicho? ¿Alguien sabe? Nadie más. ¿Tampoco tu tía inusualmente atractiva? No. No, 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 no. Si se entera, se pondrá súper loca. Y si ella se pone loca, yo me pondré igual. Te digo lo que sí es cool, tú te la araña. Su fuerza de tensión está fuera de serie. Dime quién la fabricó. Yo la hice. Trepas paredes. ¿Y para eso qué usas? ¿Guantes adhesivos? Es una historia larga. Estaba... ¿Qué onda? ¿En serio ves algo con esto? Sí, sí, sí veo. ¡Me estoy ciego! Oiga. Sí veo, eso ya se lo dije, ¿ok? Sucede que cuando lo que sea que pasó, pasó, todos mis sentidos volaron al límite. Sí, es demasiado abrumador, así que eso ayuda a que me concentre. Te urge hacerle varias mejoras. Sistemáticas, de cabo a rabo. Ciento por ciento restaurado. Por eso vine aquí. ¿Por qué lo haces? Ya dilo, ¿cuál es tu motivo? ¿Qué te saca de esa cama en la mañana? Creo que... Yo... Toda mi vida he sido como soy. Y he tenido estos poderes por seis meses. Leo libros, armo computadoras... Y sí, también quiero jugar fútbol. Pero si no lo hacía antes, menos ahora. Claro, eres diferente. Exacto. Pero a nadie le puedo decir la verdad. Cuando alguien tiene los talentos que yo tengo, pero otros no. Y luego pasa algo malo, es por culpa de uno. Así que quieres defender al indefenso, quieres hacer tu parte, luchar por un mundo mejor y todo eso. Sí, sí, sí. Quiero defender al indefenso. Eso fue lo que dije. Me voy a sentar aquí, así que muévete. ¿Tienes pasaporte? No, no, no tengo ni licencia de maní. ¿Has viajado a Alemania? No. No, te encantará. Es que no iré a Alemania. ¿Por? Es que tengo deberes. Voy a fingir que no dijiste eso. Oiga, hablo en serio. No dejaré así de pronto la escuela. Tal vez sea peligroso. Le diré al bombón de tu tía que irás a un viaje de campo. No le dígate a mí. Ok, hombre araña. Quítame esto. Perdón, traeré el... No lo dígate. Ya eres